Arrancamos Para el día, solo para el día Cadera, cadera, cadera A ella le gusta salir y viajar Bollica, tequila y brella Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista El corazón de esa chica se casa Y qué hacer si no es culpa de ella Si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando está sola Que se roba la escena Pero esta vez no va y tan solía Tu pie toda lo era tensua morena Y seguro que enamorada Hoy así nadie la ve Eso será otro día Hoy la frase es solo Amiga, parcera Sócifo, amiga soltera Amiga, parcera Sólo si es amiga soltera Amiga, parcera Sócifo, amiga soltera Amiga, parcera Sólo si es amiga soltera Libre y loca si es la vida Y lo mejor hoy te diré Ella conoce tus locuras Y las vive con vos también Frida mía Sentimiento y sabor Para vos A ella le gusta salir y viajar Bollica, tequila y brella Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista Salta díete Seguro Answer